El capítulo 28 describe la lucha de Jeremías con el falso profeta Ananías. Este profeta profetiza falsamente el retorno de los utensilios del templo y el regreso de Jeconías. Deseando que eso fuera verdad, Jeremías demuestra que los hechos van a decir ¿Quiénes son los verdaderos profetas? Contrariado, Ananías rompe el yugo de Jeremías. Sin embargo, Jeremías habla de un yugo peor, un yugo de hierro, que sería Babilonia a la que el pueblo serviría. Y para desmascarar al falso profeta, Jeremías profetiza su muerte. De hecho, en el mismo año, Ananías murió. Amigos, solo Dios conoce el futuro. Solo Él puede decir lo que ocurrirá dentro de 5, 10 o 20 años. Por eso, necesitamos confiar en Él y no en adivinos, horóscopos o predicciones. Por encima de todo, necesitamos conocer su palabra, pues en ella se describe nuestro futuro. Que Dios te bendiga y que a cada día empieces tu día escuchando y leyendo la palabra de Dios. Bendiciones.